Gerardo, ¿qué explicación le encontraste al resultado? La primera explicación es que nos pusimos rápidamente en ventaja, ellos descontraron rápidamente y después en el medio campo no fuimos lo efectivo que habíamos sido hasta ahora y entraron con mucha facilidad. En segundo tiempo, cuando salimos ya empatados 3-3, acomodamos las líneas, pero encontraron ese penal que nos desacomodó y después perdimos la paciencia y nos quedamos sin idea porque ya el juego por afuera no se dio, la velocidad no la aprovechamos y Peñaroliz hizo su negocio. Sí, sí, parte del juego, pero es lindo arrancar cuando juega en ventaja y estar arriba pensando que era un partido de los más complicados. Sin ninguna duda, si vos me decías a mí, visto ahora 2-0 en 10 minutos, era pintado para otra cosa. Pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir trabajando, antes no éramos los invencibles y ya se demostró. Y no somos los peores tampoco hoy. Y tampoco somos los peores del mundo porque ya hemos perdido hoy. Seguimos en la lucha, seguimos en carrera, pero ya no dependemos tanto de nosotros como al principio. Hoy te vas con otra sensación, me imagino, que la cabeza pensando en miles de cosas. Lo que pasa es que ahora ya terminó, hay que volver a la página y tenemos otros finales sábado que viene y hay que seguir adelante. Muchas gracias. A la suerte.